Ella y su tóxico amor, solo dijeron asegúrate de vestir elegante Cuando decide arrancarte el corazón, en medio de la oración Ella borría su labio si un tonto con la cara pálida Vio que un beso sería el final, suena fatal Pero el aroma que rememora en la oranza es una ilusión Otra carta guardada, bajo su falda Aunque me tengas en una palma de tus garras Imaginar tu ausencia me da calma Cuando entre lágrimas siempre de sangre se aparece un hombre diciendo Te amo frente a una mujer que se queda callada Entonces él sigue diciendo, nunca te lastimaría Mientras sus manos pálidas y frías se encontraban alrededor de su cuello de cisne Y una muñeca rota era el fin del camino que llama destino Por suerte escucho tu voz, me das la mano y evito sumérgeme más En esta rapsodia mental que busca escapar para robarte una mirada Pero tu cara de porcelana sigue sin emoción Es innecesariamente cruel, cielo Chiste que llaman vida ya no me causa gracia Es lo que pienso mientras veo como tus dedos recorren tu cabello tras tu oreja Intenta persuadirme regalándome una rosa Pero antes murmura La vida es una comedia que rápidamente se vuelve tragedia Y después de un beso con sabor a desilusión Ella sonríe y me dice adiós Según parece ha roto algunos corazones, muñeca de porcelana Te inmolaré con mis escritos y no aparecen tus lágrimas Entre melodías melancólicas, te dice ser romántica e inocente Pero tus ojeras prominentes, pero tus ojeras prominentes Pero tus ojeras prominentes hacen ver a tus palabras como siseo de serpiente Eres cruel y escupes veneno siempre que mientes